Escúchame amor, no me aburro de nuestra vida y por eso quiero siempre más Voy a quedar en tu familia, llámame suegro ahora, porque escúchame, estoy ya enamorado de tu mamá Escúchame, estoy enamorado de tu mamá Pues venga, escucha Cuando te vi para la primera vez, me gustaron tus ojos, tu sonrisa y después tú andando en la calle moviendo tu culito Ay, mamá tuya No me pude imaginar mi corazón palpitando, cariño lo siento porque yo estoy enamorado de tu mamá Al entrar en tu casa, yo sé lo que estoy esperando, un olor, una emoción, algo que me hace vibrar Su cara marcada por los años que ella lleva, y tú le pareces ya, pero no te parece ya Cuando te vi para la primera vez, me gustaron tus ojos, tu sonrisa y después tú andando en la calle moviendo tu culito Ay, mamá tuya No me pude imaginar mi corazón palpitando, cariño lo siento porque yo estoy enamorado de tu mamá Para las fiestas, las fiestas de navidad, las pasaremos juntos, a mi brazo abra tu mamá Dame una idea, dame una idea de que puedo ofrecerle un nuevo niño, un viaje y luego yo le cantaré Cuando te vi para la primera vez, me gustaron tus ojos, tu sonrisa y después tú andando en la calle moviendo tu culito Ay, mamá tuya No me pude imaginar mi corazón palpitando, cariño lo siento porque yo estoy enamorado de tu mamá Escúchame, amor, no me aburro de nuestra vida, y por eso quiero siempre más Voy a quedar en tu familia, llámame suegro ahora, porque escúchame, estoy ya enamorado de tu mamá Enamorado de tu mamá Cuando te vi para la primera vez, me gustaron tus ojos, tu sonrisa y después tú andando en la calle moviendo tu culito Ay, mamá tuya No me pude imaginar mi corazón palpitando, cariño lo siento porque yo estoy enamorado de tu mamá No me pude imaginar myMI Gracias.